¿Cuántos se enamoraron hoy en esta noche? Carlos Maravillosa Carola Débora Moisés Necesito irnos a mi lado Necesito más y más de mis amados Quisiera sentir tan malas Quisiera gritarle al mundo entero ¿Cuántos se enamoraron hoy en esta noche? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video